Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Raya y la Sombra Otra vez vamos a jugar a Slenderina Bueno, The Shield of Slenderina O sea, el hijo de Slenderina Y vamos a jugar a 3, 2, 1, let's go ¿Dónde podía estar la llave? Podía estar por aquí Podía estar por todas partes Debo de tener mucho cuidado con el bebé Debo de encontrar Las partes de una llave Aquí debe de estar Slenderina Y Chilita Si me equivoco Creo que Chilita ya me había atacado Ah, no, sí Me había atacado ¡Ayuda! Es bien inteligente este niño Creo que Primero vamos ahí arriba Y después vamos ahí a otra parte ¿Y esto le duerme? ¿Dónde está la llave? No hay ninguna parte de la llave ¡Ay, Slenderina! Un momento Dice incapaz de ser aquí Slenderina Así que debo de tener cuidado Chicos Por favor ¿Es de serio? Ah, ya Me encerco a la pantalla Y me aparece un skimmer Escrime 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 ¿Lo lograremos o no lo lograremos? No creo que no ¿O sí? ¿Ustedes qué piensan, chicos? No tengo suficientes Tan solo que me aparezca Alguien, ¿verdad? Llamado Slenderman Sí, chicos Como verán Aquí aparece Slenderman Y no Oh, y ahí está Se los dije Chicos Me quieren matar Oh Y modí ¿Pero cómo? Ah Voy a ver un video No me van a matar Tan fácil Slenderman Bueno De hecho Creo que todos Los que están aquí Me odian ¿Qué sabe que Les hizo en el otro pasado? Sangre Por todas partes Hasta por el escuzar Aunque no creo Que sea sangre Eso Luego pasó por aquí Porque esto No es normal Por el amor de Dios Serio No hay ninguna llave Un chico que Es Slenderman Slendrina Granny Y Es Slum Ah, no X Perdón Muy bien, chicos Les voy a decir Yo creo que En donde comían ellos Slenderman Comía aquí Slendrina Comía acá Haces Slun Aquí Y aquí Y aquí Y acá Que genial Pero Ya no bromeo Ya no bromeo Ya no bromeo Alguien Chicos A fuerzas Tengo que ir Abro No sé Que transmite Pero Creo que Es más Que miedo Adiós Vamos a ver Necesito una llave Chicos, no puede ser No 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 Eso también provocó dolor de cabeza, chicos. Bien, tenemos otra pieza. ¿Ahora tú, Slenderina? No, ahora sí, ya me tienen todos bien atacado. Mira cuánto me... No, ahí. Es Slendrina, Slendrina y... Un momento. Fuerte, fuerte, fuerte. Es Slendrina y Slenderman. Te voy a encontrar algo. Debo de encontrar, por lo menos, para que me se me sube esa cosa. Ya me está dando miedo, chicos, porque me da cuenta... Bueno, no tengo caquita, pero... Si tengo... Otro impacto... Ah, ya. Maldasí. Maldasí ya estoy libre de correr riesgo. ¡Gracias! ¿Cómo puede dormir el bebé así? ¿A qué lado? ¿Por qué ese terror? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Antes eran normales, pero quién sabe qué les pasó en otra vida Otra vez Slenderman, ¿tú quieres matar o qué? Parece que sí, hasta acá se me saquen de juego Nada de lo peligroso y lo que no quería Es ir abajo, pero a fuerzas tengo que ir Porque creo que las otras piezas deben de estar justamente aquí abajo Una llave Un pedazo Genial Ya tengo un pedazo Muy bien Ya voy a completar casi la pieza, chicos Me faltan algunas Es Slenderman porque no está en la parte de arriba Esa es mi pregunta Digo que es mi pregunta porque Digo Su casa también le pertenece arriba Pero Ella solo aparece Slenderman Solo aparece en la parte de arriba Y no en la parte de abajo tampoco También debe de permanecer allí Vete No te quiero Hablo en serio No te necesito Otra vez No quiero otra Deja de seguirme Es imposible No hay ninguna llave No hay ningún pedazo No hay ninguna llave 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 Se abrió Eso ya es trampa del juego Mira lo que le pasó a los electrónicos ahorita ¿Qué le pasó a Slendrina? Slendrina Se quedó aturada A ver Slendrina No sé qué le pasó a Slendrina chicos Mira Hay cuatro ojos ¿Sabes por qué? Porque mira Cuando van a aparecer Son dos cuatro juntos No dale Slendrina ¿Cuál juego estás jugando? Mamita Qué bueno que aquí por aquí guardé Uy mamita Chicos No hay ningún otro pedazo ¿En serio? Es una mentira ¿Cómo vas con tu juego? Oh ya por fin Mateos ¿Eso es nuevo? Y casi me saca chico Esta vez fui yo ¿Cómo se llamó este juego? Ah perdón Yo pensaba que no estaba grabando Pau con cuidado Ok Tírate No Mateo No esto no se tira ¿Dónde podrán estar los otros? Me faltan llaves ¿Eso juego se vuelve nuevo? Sí No No ¿Qué pertenecía? ¿Cómo se llamó? The Shield of Slendrina Ya quedó descargando suscriptores Iba a decir Yo se los había enseñado Yo no les enseñaste el nombre Chicos me lo está poniendo difícil ¿Lo llevaba de arriba? ¿Lo llevaba de arriba? Uh-huh Uh-huh Carre Pau Socorro Cuando ustedes les persiga un monstruo Mateos En un juego digan socorro ¿Qué? ¿Qué? ¿Vieron lo que le pasó a Slendrina chicos? Desapareció así como un fuego Ya lo sabemos todos ¿Te sube la vida? Me baja la vida No, pero cuando te animan de atacar No, yo tengo que encontrar algo ¿A qué hora es donde duerme este chico? Pobre Chicos, no encuentro nada Te queda un milímetro de vida No encuentro vida Te queda poco Un milímetro Bueno, yo me cambio del básico Porque desconcentro Se dice boca Yo soy un perro Ya lo sabes Tengo que contar Ay, mamita Te da miedo a Slendrina No Me apareció de sorpresa Tienes un peligro dentro de mí Pau, si te mata el niño ya te mata Mira cuánta vida tienes Pau Ya lo sé Un milímetro Tengo que contar aquí chicos Una vacuna Necesito una vacuna No entiendo esas especies Parece vacuna Esas cosas que te curan Es para rescatarte Yo pensé que eran vacunas Pau, ¿estás sola? No Bueno chicos Por lo menos lo intenté Quase